Ya no basta con cumplir 10 semestres y comenzar el ejercicio profesional. El conocimiento digital cambia todo el tiempo, de manera que los cursos y entrenamientos en habilidades digitales le darán conexión con el presente a su hoja de vida. El 23% de los puestos de trabajo en el mundo cambiarán en los próximos 5 años debido a las nuevas tecnologías, según el último informe sobre el futuro del empleo del Foro Económico Mundial. El estudio concluye que la sostenibilidad y la inteligencia artificial serán las áreas en las que surgirán más oportunidades. Por ello, expertos recomiendan mantenerse actualizado con los últimos avances de su campo profesional para tener un perfil profesional competitivo. El tema de estar en cursos constantes, de actualizarse, de añadirle ese crecimiento a tu perfil profesional, pues va a ser siempre algo muy fundamental, el tema de que puedas integrarte con nuevas tecnologías. Además, se recomienda estar involucrado en las redes sociales de empleo para que otros profesionales puedan aportarle a su perfil. Esto le permitirá tener una mayor empleabilidad y negociar un mejor salario. Es atractivo el tema de que tu experiencia enmarque sus logros en tu hoja de vida, que venga como un ejemplo puntual de lo que has hecho a lo largo de tu trayectoria laboral, de que sea una persona que pueda adaptarse fácilmente a los cambios. El Foro Económico Mundial estima la creación de 69 millones de nuevos puestos de trabajo y la supresión de 83 millones en los próximos años, lo que representa una disminución del 2% del empleo actual.